Música Para ver cuáles son los mejores meses para cada uno de los signos Bien, mientras tanto les quiero agradecer a todos los que me vienen acompañando Espero poder dar buenos consejos por lo menos Y bueno, que sigamos creciendo todos juntos como persona Que es lo que más me interesa En base a esto que vengo haciendo Así que bueno, vamos a empezar con Aries Para ver cuáles son los mejores meses para Aries Tenemos Enero Febrero Marzo Abril Junio Agojo Jepiembre Noviembre Noviembre Y diciembre Que es un año más que nada Para que te enfoques en el tema de las relaciones sobre todo Para lo que es enero Se ve como un cambio, una transformación Y una necesidad de solicitar ayuda O de Buscar ayuda Hay algunas retribuciones económicas durante este año Es lo que puedo llegar a ver Dentro de lo que es personalidad Que vendría a ser el mes de enero También Es como una necesidad de buscar ayuda Digamos, no Es como Durante enero Es un mes donde vas a tener que trabajar El tema de Por ahí Solicitar ayuda O algo O tener que brindar Vos ayuda a alguien Pero Es un año muy aspectado a nivel económico Me parece que los mejores meses Primero vas a tener buenas retribuciones dentro de lo que es enero, febrero y marzo A nivel finanzas, economía Me parece que sí vas a poder tener algunas retribuciones económicas Muy interesante este año, Aries, para vos En base a lo que es, por ejemplo Comunicaciones Es un mes, es un año Más que nada Para que te enfoques en las relaciones cercanas En la gente que tenés cerca Sobre todo, ¿sí? Hay Varia Hay un montón de energía femenina también Entonces me parece que va a ser un año en el cual vas a tener que recibir Digamos Vos vas a recibir En base a también esfuerzos que has hecho los años anteriores Durante los meses de Mayo Junio Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Vas a tener algún tipo de Por ejemplo Enseñanza O aprendizaje Atención El mes más desfavorable Para que no proyectes mucho Digamos Para ese momento Vendría a ser lo que es Mayo El mes 5 También el tema de Lo que es fiesta Por ahí vas a tener que cortar un poco Porque la casa 5 No solamente es el mes de mayo Sino que también es el tema de los enamoramientos Tal vez es un año en el cual vas a tener que enfocarte mucho más en vos Y no sé si es el mejor de los años para el tema de la pareja Posiblemente sea un año en el cual te tengas que enfocar a nivel económico Sobre todo, ¿sí? Así que atención con eso El tema de las finanzas El tema de asociarte con gente que está cerca No gente que esté tan lejos Y con respecto a lo que es por ejemplo salud y demás Vas a tener que tomar algunas decisiones por cuestión de salud Que esto ya se viene tratando hace un tiempo Después Con respecto a lo que es socios, parejas Por ahí vas a aprovechar oportunidades pero que te beneficien Hay muchos oros Hay mucha energía de aprovechar oportunidades Y también No sé si es un año en el cual por ahí te vas a enamorar Si estás solo o sola Pero sí vas a tener varios candidatos, varias candidatas Y vas a recibir vos Este tipo de colaboraciones Me parece que es un año en el cual Casi todo va a ser bueno Atención Con lo que es el mes de noviembre Tal vez es un año en el cual No vas a estar mejor aspectado en el tema de las amistades Por ejemplo Por ahí hay algunas pérdidas de amistades Que te pueden llegar a hacer doler un poco Pero en general todo es muy bien Me parece que es un año más para estar solo Pero si estás con alguien También de recibir cosas a través de los socios Con los cuales vos estás Me parece que ya venís de un año De empezar con ciertas cosas Entonces este año es cuando vas a Tener los resultados de otra manera Digamos Igual sí están los enamorados Pero veo como cuestiones más de tomar decisiones En base a lo que es sentimental Por ejemplo Y bueno Si venías en familia Por ejemplo Puede haber Una especie de evolución A nivel sentimental Que te haga conocer a otras personas Digamos de otro nivel Muy bien aspectado Para cuestiones creativas Y destacar el mes de septiembre Bueno atención entonces a lo que es Los peores meses es mayo Septiembre Y todos los meses son buenos Pero atención a mayo, septiembre y noviembre Hay nuevos inicios En diciembre de 2022 Vas a tener un inicio sentimental Posiblemente Y dentro de lo que es el mes de agosto Todo lo que es sexualidad Por ahí sí es un año para gozar Muy bien plenamente de lo que es sexualidad Pero no tanto de lo que es a nivel sentimental Amor Así que atención con eso Hay dos inicios Y hay mucha retribución a 10 Así que me parece que es un excelente año Espero que te haya gustado a 10 Comentame Suscribite a mi canal Y bueno Espero que te sirva En base a esto También mira tu ascendente Por supuesto Vamos con lo que es La energía de Tauro Tauro bueno Este es un año En el cual vas a tener Muchos uranazos Si tenés muchos planetas en Tauro Sos ascendente en Tauro Vas a tener que estar Forzándote a los cambios Tauro no le gusta mucho Estar cambiando De situaciones Tauro siempre En su zona de confort Bueno Para evolucionar Hay que moverse Y adaptarse un poco A los cambios Así que vamos a ver Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y Diciembre Diciembre Bueno Tauro Me parece que como te digo Es un año para salir De la zona de confort Sobre todo El tema de que vas a tener Varios eclipses En tu eje En tu personalidad Entonces Vas a tener que cambiar De personalidad Si o si Durante lo que es El mes de enero Vas a obtener Algunos resultados En base a algunas cuestiones Que has padecido En los años anteriores Y tal vez Hasta un poco De soledad inclusive Durante el mes de enero Creo que a nivel personal Todo el año Vas a estar ahí Medio como Gozando de tus propios Beneficios Y recursos Pero Digamos No tan acompañado Tauro quiere su zona De confort A nivel finanzas Es También en febrero Se ve como esto De aferrarse mucho Todavía A lo que uno quiere lograr El tema de los ahorros El tema de la tacañería De no gastar tanta plata Bueno Tauro tiene esas cuestiones A nivel de finanzas Es un año Que vas a estar Todo el año Guardando Digamos Tu caudal También En el tema de Bueno En marzo Ahí ya se termina Se termina como un ciclo Se obtienen los resultados De todo el sufrimiento Que se ha logrado Que se ha atravesado Desde el año 2021 Mirá mis lecturas anteriores Porque ahí te voy a aclarar Un poco más El tema de los movimientos planetarios Con respecto A lo que es Por ejemplo El mes de abril En el tema de raíces De familia También se ve como Más gozar De los placeres Sexuales Que sensuales ¿Sí? Como un exceso Como un desborde emocional En el tema familiar Por ahí Tauro Quiere aferrarse mucho A que la cuestión Sea de esta manera Y va a tener que atravesar Como ya te digo Es un año Que vas a tener que atravesar Muchas cuestiones Medias de soledad ¿Sí? También En el tema de mayo Por ejemplo El tema del enamoramiento El tema de Por ejemplo Tener hijos Es un año Para estar un poco guardado Y receptivo Receptiva A lo que avancen los demás Como ya te digo Por ahí no tenés que ir vos Y hacer tanto vos Sino que es más Esperar a que los demás actúen O que los cambios sucedan También O adaptarse al cambio Es un año que va a haber que fluir Sí o sí Con las emociones Es decir Bueno No puedo tener todo lo que quiero Hay un tema de aferrarse todavía Pero bueno Me parece Que los cambios Empiezan a suceder A partir del mes de junio Que en este caso También tiene que ver Con el tema del trabajo Por ahí Es un año Donde vas a tener Mucho movimiento Vas a tener que meter Mucha más energía Y garra Para adaptarte a estos cambios Que puedan llegar a suceder Y cambios rápidos O cambios rápidos de sector O algunas cuestiones De ponerle mucha más energía Pero a tus proyectos personales No tanto Al tema de las relaciones Y demás Tauro igual Yo creo que Tauro En tema de julio Por ejemplo Pueden venir a algunas fiestas O casamiento Tal vez Tauro Si venía mucho tiempo solo Porque se ve como La primera mitad del año Medio guerreando solo Guerreando sola Pero disfrutando de sus recursos O sea Bien positivo Y a partir de junio en adelante Se ve como una especie De ya más acción Más determinación Ya más energía de actuar Digamos Entonces creo que Vas a gozar De lo que el universo Te va a redistribuir A través del año anterior Que has tenido Si supiste adaptarte a los cambios Si no Supiste aprovechar De tus recursos Y valores Y a partir de junio Ya empieza la acción Digamos Hay muchas posibilidades De lograr un compromiso También En este año Asociarse con alguien O irse a vivir en pareja O por ejemplo Juntarse con alguien Para los que estaban solos O volver a No sé Nuevas votos ¿Entendés? Hay mucha energía De la familia Pero bueno Atención El año Igual me parece espectacular Lo único que sí Puede que Hay algunos alejamientos En el mes De agosto Y en el tema De la sexualidad Un poquito frío Es como decir Bueno A principio de año Es todo más Pasional Y ya después Se transforma Todo un poco más serio Digamos Entonces creo que También Hay que El tema En agosto Sucede algún alejamiento O un poco de frialdad Que te hace Replantear tu sexualidad De otra manera Este año También Puede haber Un alejamiento De alguien Que te haga replantear algo Con respecto A lo que es Septiembre Ahí ya Todo lo que es Espiritualidad ¿Viste? Me parece Mejor aspectado Para vincularse Con gente De los vecinos Gente que esté cerca No tanto pensar En gente que está alejada En gente que no se acerca En gente que hace mucho Que no ves Hay que poner objetividad En base a Las cosas que Se vienen sucediendo ¿No? Y bueno Puede haber algunos cortes Puede haber algunos cortes A nivel Si estás ya casado Y bueno Hace mucho tiempo Que venís medio piloteando Sin tenerte solo sola Después está La muerte En lo que es El mes de noviembre Atención Tauro Lo que es noviembre Porque en noviembre Seguramente Hay un eclipse en escorpio Que es tu opuesto Entonces Puede ser que haya Una separación ¿Sí? O un O otra vez Otro matrimonio Hay un tema Con los socios Y parejas Y con vos Acordate Tauro Que siempre que uno Se relaciona Con otras personas Las otras personas Son un espejo De uno mismo Y también reflejan Parte de la personalidad De uno mismo Cuando estás rodeado De mucha gente Que es muy diferente Lo que se resalta Es tu individualidad Entonces Este año Vas a tener Este tipo de De cuestiones El yo Los otros Pensar más en vos Que en los demás ¿No? Si vos querés Hacer algo nuevo Y tu pareja tal vez no Bueno Puede que haya fricciones En eso Pero me parece Que para diciembre Terminás El año ya Obteniendo nuevos resultados De junio en adelante Hay que remar De junio para atrás Es mucho más Activo Mucho más tranquilo Mucho más de recepción ¿Sí? Espero Tauro Que puedas adaptarte Con mucha tranquilidad Con los cambios Y sepas hacerlo Suficientemente Flexible Flexible como el junco Como dice En la filosofía china Así que bueno Compartí Suscribite a mi canal Y podés colaborar Conmigo A través de Cafecito Laura ¿Sí? Así que nos vemos En la próxima Bueno Géminis 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 Venimos De épocas de eclipses Este año ya Estamos un poquito Más alivianados Todos los que tenemos Ascendente Géminis O Sol en Géminis O algunos planetas Fuertes en Géminis Se ha caído El emperador La voy a dejar La voy a dejar Géminis Bueno Yo creo que este es Un año Clave Ya para empezar A Soltarse un poco más A comparación De años anteriores El año anterior Ha sido un año De muchos Aprendizajes A nivel Nosotros Y los demás ¿No? Enmarcar nuestra individualidad Así que bueno Vamos a ver ¿Qué trae el 2022 Para Géminis? Enero Enero Febrero Marzo Abril Un toquete Mayo Abajo Siempre Tengo un tema Con armar el reloj Bueno Géminis Muy interesante este año Este año es un año En el cual Géminis va a estar Muy evasivo Muy de querer alejarse De los vínculos Que hacen mal Un poco más Introspectivo Un poco más espiritual Géminis Con los Aprendizajes Del año anterior Tengo la sensación De que uno ha aprendido A amar A su soledad ¿No? O a sentirse solo O aún Estando en compañía Bueno O se arranca El año O es un año De muchos viajes Pero viajes cortos Atención Con el tema También para el tema Hay una cuestión Acá de sentirse Un poco solo Un poco sola Un poco vacío Un poco vacía Hay algunos aprendizajes En el tema De las amistades A nivel Personalidad Como te digo Es un año En el cual Géminis no va a estar Tan presente Como en otras ocasiones Pero sí En este caso Puede ser que Se dedique mucho Al tema Del trabajo Al tema De las finanzas Al tema De acumular Sus propios recursos Salió el emperador Mientras estaba mezclando Me gustó dejarla Porque me parece Que el emperador Es también En base a El empoderamiento Personal Pero desde un modo Activo Como ves Saben Caballeros Reyes Es energía activa De activar De salir A la cancha También Pero desde un lado Distinto Desde un lado No tan presente Por ahí Desde un lado Más indirecto O desde un lado De enfocarse Más en el trabajo Y no tanto En lo que es El amor Me parece Que es un año Más Ya te digo No sé si A ver Algunos geminianos Que hace mucho tiempo Que están solos O solas Deciden ya Alejarse De algunas cosas Que hacen mal ¿No? Entonces O cortás Con viejos amores Y encuentras Un nuevo amor Que lleva Un compromiso Porque acá está La casa 8 Super activa Con el tema De fiestas Por ejemplo No sé si se ve algo Y sale El ermitaño En la casa 9 Entonces creo Que por ahí Te asociás Con alguien O Te juntás Con alguien Pero no como pareja Sino ya como Como un clan Como una sociedad Me parece Que es un muy buen año Para empezar a gozar Nuevamente De la sexualidad También No sé si es un año Para enamorarse De nuevo Pero sí Puede ser un año Para gozar Libremente De la sexualidad Sin Tantos Prejuicios Salen muchas cartas De espadas Así que me parece Que ya es un poco De sentir más seguridad En uno mismo Y de ir A por lo que uno quiere Hay muchas energías Masculinas Así que es un mes Para actuar Tal vez Es para irte A otro lugar Para arrancar Otro nuevo proyecto Lo mejor Que está expectado Géminis Es en Finanzas Y el mes de febrero Que vas a tener Algunos recursos O tal vez Empezás un nuevo Emprendimiento Un nuevo proyecto Hay nuevos inicios Para febrero Y creo que tienen que ver Con el nivel económico Bueno, no sé si También No sé si hijos Porque hijos Es otra casa Pero bueno Atención Al tema de Febrero Con el tema de A ver, no Marzo El tema de El tema de Cómo uno se comunica Géminis Atención A cómo uno se comunica Es muy importante Decir lo que uno quiere Por supuesto Pero sin herir Tanto a los demás Es un gran aprendizaje Para este año Con respecto A lo que es familia Puede que te vuelvas A comunicar nuevamente Con familiares Tal vez si hubo Un distanciamiento Se empieza el año Distanciado Entonces puede ser Que se vuelva A comunicar En tu año Empieza en febrero Después En abril Tiene esto De Puede ser Que en abril Empieces a A acomodarte Un poco Económicamente También Nuevos socios El tema de la familia Puede ser Que te pueda colaborar Mucho El emperador También es el número Cuatro Que tiene que ver Con la familia Tal vez Puedas formar Una familia Si ya venís Hace mucho tiempo Con alguien Que no No está muy Firme Puede ser Que matrimonio Pero no sé Si Por ejemplo Si ya venías Viviendo con alguien Puede ser Que matrimonio Si ya Estabas muy solo Muy sola O sea Estabas más Aspectado Para lo que es Matrimonio Que para lo que es Volverse a enamorar Digamos También sanar Mucho Lo que es el pasado Me interesa mucho Este 10 de espadas Que salió En mayo Atención Mayo Que en mayo Se activan algunas cosas En tu casa 12 Puede que salgan Algunas cositas A la luz O algunas traiciones También En mayo Tenés que estar muy atento De las cosas Que pueden suceder Entonces El mejor mes Es febrero Abril Después en junio Hay nuevos comienzos Nuevos proyectos Rápido Muy rápido Pasas 6 También es trabajo Retina Así que mucha actividad laboral Este año Se ve marcado El tema de la actividad laboral Tal vez Ya te digo Tengas que El tema El colgado En el mes de julio Puede ser que en julio Algo se detenga O que estés menos activo O activa O que te tomes Un descanso De todo lo que suceda Un junio También Y bueno Me parece que el tema De En la pareja Ya Hasta su misión Es medio como que No sé si te vas a volver a enamorar Tal vez Es un año Es un año En el que te conformes Ya con lo que tenés Digamos Y te enfoques más En tu aspecto laboral O en Asociarte con alguien Cansarte con alguien Arreglar tu casa Tu familia Formar una familia En el tema En el tema de la espiritualidad Y en septiembre Religión Entonces Hay viajes Pero solo Sola Me parece que es un año Que está afectado Como para no enfocarse Tanto en tener que estar Con alguien Sí o sí Tal vez estás con alguien Y te comprometes Pero porque te sirve Digamos Hay algo con eso Después Muy buen mes Octubre Muy buen mes Agosto Muy buen mes Junio Que puede ser tu cumpleaños Obviamente El tema de octubre Noviembre Diciembre Terminás bien el año El 2022 Terminás muy bien el año Eso es muy interesante En este caso Pero Lento pero seguro Lento pero seguro Hacia las metas Por ahí Si tenés algunas metas Algunos objetivos Arrancás una nueva etapa En febrero Tenés algunas retribuciones En abril En junio Rápidamente Tal vez logres algo En agosto También Agosto Excelente Mes agosto Septiembre Medio soledad Octubre Lento pero seguro Nuevamente Retomando las riendas En noviembre Las amistades Atención a las amistades Muy bien aspectado También para nuevos amigos Nuevos socios Nuevo sector social Y diciembre Ya broche de oro El rey de bastos Ahí logrando Todo lo que uno quiere Y me parece que es un año Muy bien aspectado Para todo lo que es Emprendimientos Y proyectos personales Individual Géminis Individual ¿Sí? Atención Con esto Es un año Para arrancar Con todo Desde junio en adelante Menos julio Y septiembre Es mucha fuerza Octubre Atención Vas a tener que ir Lento pero seguro Por ahí hay algunos obstáculos Simplemente Nada más Así que bueno Espero que te haya gustado Comentame Suscribite Compartime un cafecito Unos años Muy bien A ver Cáncer 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 Enero Febrero Marzo Bueno Un corte En marzo ¿Sí? Marzo Marzo Febrero Marzo Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Y Diciembre Cáncer Es un año De las de espadas Arrancás el año Con toda la verdad Con todas las cartas Sobre la mesa Cáncer Es un año En el cual Vas a Encontrar Muchas verdades O vas a Ir vos A decir Tus verdades Cáncer A nivel personalidad Yo creo que es esto La individualidad Mis verdades Mis ideas Ideales Un año De mucho Idealismo No sale ninguno En la lectura Pero me parece Que es un año Más bien espiritual Es un año Más bien Que si por ejemplo Estuviste Con algunas verdades Debatiendo Con algunas personas Hay algunas decisiones Que tomar En base a tus verdades O verdades De otras personas Hay un corte Para el mes De marzo Atención Con los vecinos Con los hermanos Con la gente Que tenés Cerquita tuyo En ciudades Cercanas Hay una gran transformación En base a eso Si También puede ser Que sea un año En que aparezca gente Que hace mil años Que no ves Me parece Que también Es un año Para Digamos Formar familia En febrero Hay una especie De introspección Pero más bien Con una cuestión De amor propio De terapia Inclusive En el tema De las finanzas Ya te digo No es el mejor De los años A nivel económico Sino que es un año Más bien espiritual O es un año Más bien para emprender Hay algunos cambios Profundos Profundos En marzo Atención a marzo En abril Arranca de nuevo Todo con esa energía Con la pasión Tal vez hay algunos bloqueos Inclusive de cáncer Pero me parece Que en el tema Familia Es muy importante Este año Vas a tener que Ponerte los pantalones Con tu familia Y también Vas a tener que ser Más precavido Con tus finanzas Porque no es el mejor De los años A nivel económico De todas maneras Atención Con el tema Del amor Del romance De los enamoramientos De los hijos Porque puede ser Que te propongan Formar una familia Inclusive Muy bien aspectada La casa 7 De socios y parejas Para julio Inclusive me parece Que es un muy buen año Para comprometerse Y pero Digamos Dejar de pensar Que todo es tan negativo A nivel sentimental ¿No? El amor En mayo En mayo Se ve como un mes Medio Guardado Medio como A ver Apático Digamos ¿No? Pero pensando negativo Sobre la persona Que amás Me parece O Inclusive Que te ofrezcan Su amor Y que vos Desconfíes De eso Me parece Que cáncer Este año Va a tener que sanar En base A cómo Confía O desconfía De los demás Y bueno Junio Se ve como que Bueno Medio que soledad Porque uno quiere ¿No? O que ofreces algo Y el otro no quiere Pasa algo acá Con el tema Del amor Del corazón De los hijos Tal vez Los proyectos creativos Se detienen un poco O te ofrecen Algún proyecto creativo Que no querés hacer Y ya es momento De tu propia verdad Tu propia afirmación Entonces bueno En junio Un poquito de soledad Un poquito de El trabajo Ya te digo Agarrar Me parece que es un año De agarrar trabajo Por amor Una conexión Más bien Con sensibilidad Digamos ¿No? Bueno Julio Excelente mes Excelente mes Para los cáncer Es un excelente mes Para comprometerse Convivir Si hay ganas Si se quiere Si se desea Formar pareja De a dos Mirá Dos personas brindando Juntas a la par ¿No? Excelente año Para lo que es pareja No sé si para Enamorarse de alguien nuevo Porque tal vez Estás pensando En alguien del año Que ya estuvo En el 2021 Digamos ¿No? Entonces tal vez Se vuelve Porque inclusive A ver Agosto Yo creo que Si te interesa Lo que es sentimental Mejora todo A partir de Junio Pero porque Hay que comprometarse Si no Es como que no ¿Me entendés? Muy bien aspectado Para el tema De la sexualidad De los recursos De cómo obtenés Los recursos Con otras personas Agosto es un excelente mes Y es un excelente año También para gozar De relaciones sexuales Pero el corazón Siente un poquito frío Me da ¿No? Hay como una puja ahí Entre querer ser racional Entre mis ideales Y lo que yo siento Bueno El corazón Se tiene que poner De acuerdo con la mente Para que las cosas Fluyan Digamos ¿No? Septiembre Puede ser que aparezcan Personas del pasado O inclusive Es un año Que puede que aparezcan Personas que están Lejos Que hace mil años Que no ves Atención con eso Si querés volver Al pasado ¿No? Pero me parece Que hay que limpiarlo Un poco Al pasado también Después De octubre En tema de profesión De tu vocación Me parece que son proyectos En octubre también Ya podés lanzar cosas Digamos Bueno Por ahí en enero Ya lanzás algunas cosas Abril Muy bien aspectado También Para todo lo que es Profesión Unprendimiento ¿No? Agosto Julio Agosto En octubre Proyectos a largo plazo En octubre Ya se empieza a planificar Un poco El siguiente año ¿No? Y bueno Noviembre Diciembre A ver Si estás Solo Sola Como parece acá Como que hay opuestos ¿No? Algunos van a estar De contra solos Y otros van a querer Formar pareja Pero la pareja Que se forme Tiene que ser como Ideales en común Y si ya estás Con alguien Es como un año Para enfocarse Un poco más En divertirse ¿No? En formalizar un poco Pero para lograr Más estabilidad emocional Me parece que es un año Para la estabilidad emocional Y pero para Equilibrar la mente ¿No? Para que la mente Para que el corazón Esté tranquilo La mente tiene que estar Quieta también Pero bueno En base a que Si se logra Esta unión Es una unión Por ideales Es una unión Por madurez Y por emoción Más bien mental De pensamientos Ideales y demás Así que cáncer Espero que te haya gustado Comentarme Suscribirme Suscribite a mi canal Y compartidme un cafecito Que me van a ir Muy pero muy Pero muy bien Entonces Seguimos con Leo Leo Sos un signo fijo Leo Así que atención El año Va a estar Con algunos obstáculos Leo Paciencia este año Se lo pido Por favor Es un año Para fluir Sí o sí Para Bueno Dejar toxicidades También Leo Todo lo que hace daño Chau chis Chau chis Vamos a ver Leo Que tenemos para el 2022 Para vos Comentame Suscribite Compartime un cafecito Que me sirve muchísimo Para seguir creciendo En el canal Es lento mi crecimiento Enero Febrero Marzo Bueno Un año Ya veo Que es un año Para trabajar mucho En tus propios recursos En tus valores personales Sobre todo Leo Mirá Es un año Uy Viene en el amor también Epa Sí no Pero hay que fluir igual No es a toda costa Digamos Bueno Ojo 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 Con este año Leo A ver Leo Si venías muy fijo En una Muy en una Por ahí los cambios Se dan Y si aprendes a fluir en esto Puede darse con A tu favor Digamos Eso es lo interesante De cómo se ve esta lectura anual Es una rueda anual Empezamos el año Enero Es un mes de mucha introspección De pensar mucho En lo que uno quiere Lo que uno no quiere Febrero Es un año donde Empezás a trabajar Por tus valores Por tus recursos Es un año también Para aprender a meditar Viste que te decía Antes de mostrarte las cartas Y va a ser un año Para pensar mucho Y digamos Para no Para Cómo hacer para fluir Digamos Es un año El aprendizaje es fluir Fluir con las emociones Con la intensidad Excelente año Me parece Lo único malo Que veo Es que hay un poquito De problemita De autoestima Tal vez O hay que Trabajar El exceso De estima Porque Es una persona Meditando Tomando las cosas Con mucho más tranquilidad Es un año para Puntualmente Esto Bueno Finanzas Excelente Excelente mes Febrero Todo lo que es Dinero Acá si se ve Ya algunos recursos Pero más bien Trabajando Para lograrlos En base a lo que es Marzo Hay nuevas comunicaciones Ahí es cuando Empieza todo a fluir Un poco más Emocionalmente Digamos Marzo por ahí Te da como una especie De alivio Digamos Ya después Abril Mayo Junio Julio Agosto Desde Es Excelente Igual el año Me parece Si los aprendizajes Son de esto De controlar la mente Me parece Pura y exclusivamente Como para no dar Pasos en falso Mirá Abrir lo que es familia Un triunfo Por ahí Se logra una recompensa Se logra algo O No sé Te sentís seguro En tu hogar Por ahí No sé Algo con la casa Con la familia Con las cuatro paredes Con tu Estructura familiar Con tus raíces Se ve muy bien Por ahí Hay un reconocimiento O un niño Puede venir A este núcleo Familiar Porque inclusive También casa 5 Que es mayo La casa 5 Es enamoramiento Amores Muy bien aceptado Para lo que es Entonces Febrero Marzo Bueno Ya te digo Puede ser que la familia Sea grande Inclusive Y también Es un año Leo En que posiblemente Te enamores O aparezca un enamorado Acá sí es un año Que se ve amor O nuevo amor Digamos O sentir de una manera Más linda Más romántica Más soñadora Leo Pero atención Con el exceso Igual de soñar ¿No? Hay que luchar un poco Por esto En el trabajo Ya te digo Finanzas Trabajo Rutinas diarias Va a haber que trabajar Ejercitar también El tema de la salud Es muy importante El tema de ejercitar Se ve ejercitar en la salud El trabajo Va a haber que agarrearla Sinceramente Controlar la mente Para que no se vaya Todo por las ramas Me parece un muy buen año Leo Entonces a nivel Sentimental Posiblemente Ojo Surja un retoño De este Los Leo Que quieren tener familia Hace un tiempo Está muy bien aspectado Julio Puede ser que Surja algo Y bueno Ya lo veis El sol en julio Julio creo que es el mejor De los meses para Leo Puede ser que vengan niños También O pase algo Con los niños O con los hijos Pero se ve muy bien Aspectado Para lo que es familia Formar pareja Inclusive Tener hijos O agrandar El patrimonio familiar Trabajar en todo Lo que es Relaciones Atención Lo único Con los excesos Con el exceso De evadir La realidad Porque bueno Septiembre Se ve como un tema De evadir O de indecisión Tal vez Quieren Ya Leo Quiere dar un paso atrás En base a todo esto Que venía construyendo También Octubre Nuevas comunicaciones Y bueno Excelente año Leo La verdad Veo Leo Enamorada Veo a una persona Que vibra Con energía masculina Enamorado Bueno Si sos mujer Leo Por ahí alguien Se enamora de vos Te pone algo Se ve como muy bien Aspectado En tema pareja Igual va a haber que hacer Como unos malabares Con el tema de la mente No lo digo más Diciembre Por ahí hay que negociar Algunas cosas Muy bien aspectado También para lo que es Amistades Nuevas amistades O por ahí El amor Si estás solo o sola Estás esperando el amor El amor puede aparecer Dentro de algún vínculo De las amistades O de mezclar El amor Con la energía creativa Pero los mejores 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 Mejes Es Abril Mayo Julio Julio Sobre todo Sobre todo es el mejor Julio Agosto Y bueno Noviembre Diciembre Bueno por ahí ya Medio cansado Terminás medio cansado Medio cansada Pero es un año Donde vas a recibir Cosas que has dado También Leo Esto es lo que me gusta Un poco más Un poco más de reconocimiento Virgo Todos ya vienen diciendo Que Virgo Que para Virgo Va a ser un gran año Porque hay muchos planetas En Pisces Bueno De aprendizaje es igual ¿No? Mirá Un rey de copas Un año En el que hay que fluir Sí o sí Virgo Que Virgo Tiene como algunas cositas Que si lo sacan del lugar No puede Se le complica Y bueno También es un año Para sentir No tanto pensar Como le gusta A la mayoría De la gente de Virgo A ver Virgo Entonces Enero Cambios en febrero Cambios en la De trabajo Cambios de trabajo Afectado para Asociarse con gente Que esté cerca Uy Atención al mes de abril Atención al mes de mayo Para los Virgos La gente de Virgo Que hace mucho tiempo Que está en pareja Puede ser que vengan Grandes cambios A nivel Pareja ¿No? Bueno Me resulta muy interesante El tema de A ver Arrancamos El año Virgo Obteniendo algunos resultados Del año anterior Digamos Algún tipo de reconocimiento O Arrancás el año Empezando una segunda Etapa De algo Que ya arrancaste El año anterior O Arrancás el año Pidiendo deseos Proyectando Atención Virgo Con el tema De proyectar Demasiado todo Porque ya Se va a salir De tu control Virgo Virgo Necesitas sentir Mucho El control Sobre las cosas Y al estar Júpiter En Pisces El control No lo vas a tener vos El control Lo van a tener Los demás Digamos Y va a ser un año En donde vos Vas a tener que fluir Para con los demás Digamos Es muy importante Es muy importante Virgo Que no te estreses Y que aprendas Realmente A que no siempre Puedes tener el control De todas las cosas Me parece Virgo Que empieza el año Fantástico Obteniendo resultados Del año anterior Los primeros tres meses Enero, Febrero y Marzo Son muy buenos Atención a Abril Porque en Abril Ya hay como un Despertar Cuando Júpiter Se vaya a Aries Ahí ya no vas a tener Tanto la presión Depende de donde están Los planetas Pero bueno Ahí ya Pum Pasa otra cosa Atención Con las bajas pasiones El tema de Ya te digo Si estás hace mucho tiempo En pareja Viviendo con alguien El tema de Si estás en tu propio Familia Por ahí descubrís Este año Un engaño O una astucia Por parte del otro Porque Pisces Que vendría a ser Tu opuesto Las personas Que se juntan Mal aspectados Son muy manipuladoras Así que atención Virgo Porque puede que A nivel familia Surjan algunas especies De engaños Cuidado con el tema De invertir mucho En la casa También Porque puede venir Un tema Puede haber Incluso Un pequeño robo Cuidado Abril Abril Con todos los ojos abiertos Tratá de no moverte mucho En abril Pero bueno Muy bien aspectado Para el tema De que si por ejemplo Necesitas amigos Socios Clientes Todo eso Que sea dentro De tu vínculo más cercano De gente que vivas cerca Hay fortuna Hay fortuna Igual económica Van a salir Algunas cosas De la luz Te digo Vas a tener que fluir Si o si Te vas a dar cuenta De un montón de cosas Este año Pero bueno Creo que Si estás solo Sola Para lo que es Pareja Si hace mucho tiempo Que estás solo Sola Si puede ser Que te vuelvas a asociar Con gente del pasado Un viejo amor Que vuelva Digamos Y en julio También empieza todo A fluir Un poquito diferente En el tema De la sexualidad Me parece que Es un mes De relax De tomarlo De otra manera Como pensar Todo de otra manera Dar un vuelta A la cabeza Para poder No sé Gozar mejor De la sexualidad Por ejemplo También El tema del trabajo Atención Con el tema del trabajo Por ahí puede ser Un año Que cambies De trabajo Varias veces Pero porque Virgo está reacomodándose Es así Cuando vos tenés Muchos planetas En Pisces Y sos de Virgo Virgo se ve Como en un espejo Con los demás Todos los socios Que uno tiene O la gente Con la que uno se asocia Digamos Son espejos De uno mismo Uno se asocia Con otras personas Porque le encantó Algo del otro Que en el fondo Lo tenés vos O te enojas Mucho con alguien Porque esa persona En el fondo Igual es un reflejo De lo que vos no te gusta Que en el fondo Inconscientemente Vos también lo tenés Así que atención Con eso Virgo Porque ahí El aprendizaje Este 2022 Que lo podés sacar Muy bien Si ya Vas viendo la lectura Y te vas dando cuenta Que va a ser un año Que vas a tener que ser Más flexible Que otras veces Amigos cercanos Es un año Para amistades Se va a empezar A aliviar un poco Dentro de lo que es Tal vez no sea un año Que tengas que activar Tanto vos Sino que tengas que esperar También que los demás Actúen Inclusive Hay una gran Gran transformación Para todos los signos Este año Creo que a vos Se te va a dar En el tema Del amor Del corazón De los proyectos Creativos Inclusive de los hijos Tal vez tenés hijos O por ahí decidís No querer tener Hay un tema radical Con el tema de los hijos Que también un hijo Es no sé Una mascotita nueva Hay un gran cambio Radical ahí También los hijos Es no sé Proyecto creativo nuevo Después trabajo Bueno me parece que No es el mejor de los años Para todo lo que es trabajo Atención Los mejores meses Ya te digo Es enero, febrero, marzo Enero, febrero Y marzo Después Cambio radical En mayo Esperemos Que no te resuena Soltar Obviamente Ten en cuenta Virgo Que vos sos El dueño De tu destino También La que vos Le das tus energías Esto Más que predictivo Es Ver las energías Disponibles Para jugar Lo mejor posible A tu favor Digamos Entonces Atención A los nuevos proyectos Creativos A los hijos Al corazón Porque ahí Hay un cambio Rotundo radical O puede ser Una separación O un flechazo Puede ser Que de golpe Te flechaste Te enamoras de alguien Puede ser también Puede aparecer Alguien del pasado En el tema del trabajo Un poco de Pesimismo En el trabajo Vas a tener que dejar De soltar la mente racional Este año Si o si Virgo Después En el tema de Ya te digo Sos, sus parejas Todo eso Puede aparecer Gente del pasado O amarse como niños Hay como un reseteo Digamos Ahí como Niño Ahí está muy presente El tema de los hijos ¿Eh? Atención Con el tema De tener hijos Puede ser un año En que esto puede llegar A darse Para los que están buscando Por ejemplo Agosto 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 Es un mes Muy quieto Meditar Meditar Aprender a fluir Fluir Con varios proyectos Septiembre Que es tu cumpleaños Feliz cumpleaños Para septiembre Para cuando lo veas Varios proyectos A la vez Virgo Ya pasó de moda Estar todo el tiempo Ocupado Porque ya no Ser exitoso No es tener Doscientos mil proyectos Esto puede ser Que te estrese También O que traiga Este tipo De crisis En el corazón O en la familia Por estar siempre Ocupado Haciendo maravales O por ahí Llevando a todo vos También El mejor mes también Noviembre Es un excelente mes Ya diciembre Luchando por tus ideales Soltándote Hasta peleándote Con algunas personas Es un año De energías A Liriar Lo más lindo Comunicate con amor Comunicate con fluidez Todo lo que es tóxico Afuerita Adaptarse al cambio Si o si Virgo No vas a tener Nada a tu control Pero bueno Espero que puedas verlo Como una fluidez Recomiendo Filosofía oriental El Tao Y Bueno Todo lo que tenga que ver Con filosofía oriental Que te ayuda a ser Más flexible Como el Funko Dirían los chinos Así que espero Que te haya gustado Comentame Suscribite Y nos vemos En la próxima Bueno Libra Hola Libra Te ves Venimos de Un año Un mes Bastante bueno Por lo que venimos De ver Algunas Algunas En algunas lecturas Mirá las anteriores Obviamente Vamos a ver Libra Que energías Tenemos para vos Este año Obviamente es una lectura General No estoy mirando Astrología Nada Es a ojo Simplemente Así que si no te resuena Soltalo Enero Mira Enero salió La misma energía De empezar el año Como Virgo Así que Atención los de Libra Que tengan algunas cosas En Virgo Mirato ascendente Obviamente Bueno Libra Yo digo que Libra Tiene un año Digamos Para trabajar También En la presión Mental Digamos Atención Libra Con el tema De proyectos Creativos Excelente Mes Mayo Junio Septiembre Noviembre Cambios de noviembre Libra es bueno Todos vamos a tener Cambios radicales Libra Este año Así que atención A lo que te aferras El mejor mes En este caso Lo veo para Mayo Inclusive Es un gran año Para Nuevos proyectos Creativos Para tener hijos Nuevos hijos Hijos a veces son No sé Ya te digo Un proyecto creativo Un nuevo emprendimiento Un nuevo hijito Una mascotita Una cosita Como decir Ay es mía Eso no Un nuevo amor Un enamoramiento Es un año Para volverse a enamorar Libra O volverse a enamorar De la persona Que ya estás enamorada O enamorada También Por supuesto Atención con el tema De las finanzas Creo que Es un año Para no gastar tanto No derrochar tanto Y atención Con el tema De los hermanos Marzo También Marzo Es un mes Medio tóxico Se arranca enero Medio como Ahí poniendo Algunas barreras De lo que sí De lo que no De hacer treguas De no hacer treguas De aceptar O no aceptar Ciertas cosas Marzo Me da como Atención Con las toxicidades Con las bajas pasiones Está solo sola Muy bien expectado Para Encuentros Íntimos Pasionales Con gente Que vive cerca Cuidado con las envidias De los hermanos Cuidado con las envidias De los vecinos Y de la gente Que está en las redes sociales Libra No te dejes llevar Tanto por eso La vida es mucho más Que eso Que una red social Libra Atención con eso El tema de familia Es medio como que Uno queda otra Es como que Si estás viviendo con alguien Si estás en familia Es un año Que te vas a quedar Medio quieto Porque medio Es lo que hay Digamos Cuidado con el tema Hijos Si querés Obviamente Está muy bien Expectado este año Para tener hijos Y también En mayo Para empezar Un nuevo proyecto Atención Libra Porque veo Que has tenido Algunas redistribuciones Muy lindas Si sos Ascendante Libra Por ejemplo Y bueno Estás en una situación De sentirte Que uno Como un chivo Espeatorio Como que te envidian Mucho Como que hay gente Que no está muy a tu nivel Por ejemplo Salir un poco De las redes sociales Es un año Para trabajar Las presiones mentales Salir de los miedos De los temores Y volver a arrancar Con fuerza El mejor de los meses Arranca tu año Digamos En mayo Después Junio Junio es un mes Que se van a producir Muchos movimientos Rápidos Para muchas personas Por lo que veo viendo Mirar lo ascendente Igual Después Aniple Socios parejas Amor Pero un amor De encontrarse A mitad de camino Un amor equilibrado Me parece que Es esto Como que Toxiqueando un poco Libra Hay mucho más Que toxiquear Hay mucho más Hay posibilidades De encontrarse A mitad de camino Con personas Es un año Muy bien aspectado Entonces Julio Excelente mes También Para encontrarse Con nuevos socios Pero a mitad de camino Nadie arriba De nadie Amor genuino Relaciones verdaderas Es un año Para buscar Relaciones verdaderas Y salir de las Relaciones falsas Cuidado Porque También se ven Algunas prisiones Mentales en la familia La familia No siempre Hay que tomar Con pinza Muchas cosas Que dicen los familiares Porque No sé Por ejemplo Con los hermanos A veces hay competencia Atención Con ese tema Me parece Que viene Lo que perturba Libra Viene medio Por la gente Que está cerquita De la gente Que está tan lejos Digamos Agosto Agosto Hay algunas Cuestiones De alejamiento De algunas Cuestiones De gente Ya te digo Es un año Para implementar El amor propio Y seguir cosechando Lo que Digamos Veo un Libra Como medio cerradito Bueno El mundo está Muy conflictuado Mejor no Septiembre Ya Luchando nuevamente Por lo que querés A toda costa Como que te activás De nuevo en septiembre Bueno julio Que julio Para No A ver si Septiembre De su cumpleaños Octubre Octubre también Muy buen mes Para nuevas comunicaciones En noviembre A todo el mundo Le pasa algo Porque en noviembre Hay eclipses en escorpio Entonces bueno Y acá Se dan tus amistades También Atención Libra Porque es un excelente mes Para enfocarte más En el amor En tus proyectos creativos En el arte En tus hijitos En tu Mascotita En el amor De corazón Genuino En el amor De verdad Es un gran año Para eso Para sacar La gente que hace mal Cambios radicales En los amigos Libra Y noviembre Atención A noviembre Atención A noviembre Los mejores meses Entonces son Mayo Junio Julio Noviembre Y bueno Diciembre Es un mes Para ser más espiritual Fluir 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 Y el papá Ya es Dogmas No sé Casarse Por ejemplo Muy bien Espectado Para el amor Pareja Asociarse Con gente De corazón Espero que te haya gustado Libra Comentame Suscribite Y bueno Colaborame un cafecito Que me viene muy bien Bueno Vamos con Scorpio Hola Scorpio Feliz 2022 Espero que pueda acompañarte Con estas lecturas Ya sabes que es un daño para vos ¿No? Vamos a ver ¿Qué dicen las cartas? Esto no es astrología Nada Es al azar Simplemente Si no te resona Solta Enero Wow Febrero Marzo Marzo Hay algunos cambios Fuertes cambios ¿Eh? Wow Bueno Amores que pesan todavía Que se vienen cargando De los años Anteriores Scorpio A ver Scorpio Bueno Scorpio Mira El año Se viene Se viene fuerte son Se viene fuerte son Se viene como De El 2021 No se si fue el mejor De los años para vos Comentame Como estuvo tu año Y como Pensás Que Que deseas ¿No? Creo que Se sigue con el tema De la sanación Se sigue con el tema De sanar el yo personal Sanar la autoestima Sanar la mente Porque hay algunas Energías de agua La personalidad De Scorpio Este año Va a estar en modo De quiero sanar ¿No? También es un año Para soltar la toxicidad Realmente Mirá como La rueda va girando Como a favor A medida que va avanzando El año ¿No? Es un año Para empezar Nuevas historias Creo yo O sea Sanar a toda costa Sacar realmente Pero de verdad Con una mano en el corazón Lo que vos ya ves Que no va más Con una mano en el corazón De verdad Scorpio Marzo Cambios Creo que La fortuna Este año Va a venir De vecinos De gente que esté cerca Hermanos Por ejemplo Amigos que son como hermanos O gente que está cerca Que está cerca De tus planes De tus proyectos También muy bien aspectado Para el tema de la comunicación Scorpio Hay algo que cambiar En el modo de comunicarte Con los demás Es muy importante Cambiar el modo de comunicarte Con los demás Marzo Hay cambios radicales Por ahí recibís Algún dinerito En marzo O cambios De decir Bueno De esto que tengo que sanar Estoy anclado Como que así o así Quiero hacer algo Bueno En abril Te das cuenta Ahí ya te salta la ficha Ahí ya pasa algo Que te hace Dar cuenta De cuáles son tus Ataduras mentales Cuáles son tus bajas pasiones O qué es lo que a vos Te hace Muy flashear De ciertas maneras Digamos También Abril Este número 4 Es también la casa 4 De la familia Así que atención Con el tema de Querer aferrarse demasiado Al tema de la familia Si estás en pareja Por ejemplo Querer controlar Todo de Scorpio Basta Nodo Sur En tu Nodo Sur En tu casa 1 Scorpio Si sos ascendente Scorpio Vas a tener que Trabajar el tema De la autoestima Vas a tener que Reacondicionar Tu personalidad Pero de modo Obligado Porque los eclipses Te obligan a cambiar Te obligan a ver Tal vez este año Por lo menos Hasta más Hasta junio No vas a ver La cuestión De que Por qué te pasa Lo que te pasa Digamos ¿No? Pero vas a tener Que trabajarlo A nivel Presión mental A nivel de cómo Te comunicas con los demás Porque hay que cambiar El modo de comunicación Y también Detoxiciar En el tema De la familia O de que No todo es sexo Por ejemplo ¿No? También hay otras cosas Más para compartir ¿Entendés? A eso me refiero Como que la mentalidad Tiene que cambiar Sí o sí Como que Por ahí Ser más libre Pero ser más libre De verdad Porque por ahí Algunos escorpiones Dicen Ah sí Libertad Que se yo Pero por las redes sociales Esto en directa Todo es manipulación Mensajes manipuladores Ay sí Soy libre No sé ¿Entendés? Como que La controlo Pero en el fondo No la controlo En una mierda Entonces El escorpio Y eso es lo que No sé Con los escorpianos Que dicen que Sí que se hacen Los que pueden Controlar una situación Pero el control De la situación Es a través de la manipulación Y eso es una energía negativa Entonces hay que trabajar esto Hay que trabajar El modo de la energía negativa Con la familia también Es muy importante Tomarlo como Un trabajar ¿No? Como Soltar la presión mental De verdad O sea Dejar de desconfiar Tanto Dejar de ser Tan celosa Tan celosa Y sobre todo Que las bajas pasiones Dejen de ser El centro de tu universo También sí Estás vibrando en esa Obviamente Todos los escorpios No son iguales ¿No? Por eso Mira el ascendente Pero Con el tema del enamoramiento Yo creo que se viene Acarreándose mucho tiempo Con un amor que pesa Sinceramente O algunos proyectos creativos O el tema de los hijos También te van a dar Como una cuestión De cansancio Si tenés hijos o no O querer tener hijos o no Es como un cansancio mental Que vos decís Ya quiero librarme de esto Así que Creo que es un año Para liberarse De viejos amores Que pesan También Realmente De corazón ¿No? Amores que son Tóxicos No sé Lo que es que te bostean Como que no están presentes Al cien por ciento Que no es genuino Digamos ¿No? Cuando las cosas son genuinas Hay mucho menos control También Bueno Atención con el tema Junio En junio ya Empezás a ver todo Con un poquito más Ya pasaste algunas lecciones En junio En junio Puede ser que surja Un nuevo amor Inclusive O que te enamores O que empieces a ver Tu amor de otra manera Vas a tener que pasar Por estos aprendizajes Realmente Y también Un nuevo trabajo O nuevas formas De amar tu salud O tus rutinas diarias O nuevas actividades Que te dan bien Al corazón Inclusive Y me parece que Esperanza es de formar Una nueva pareja ¿Entendés? O Una pareja Que puede ser Que venga este año Que pueda ser creativa Que pueda ser una persona Que haga arte Por ejemplo O sensible O creo que la espiritualidad O que vos mismo Te asocies con gente Que sea Más creativa Más artista ¿No? Más Libre mentalmente Inclusive Y más de verdad Porque la Lo que es La desnudez Es lo genuino Lo que es de verdad Lo que no es chamuyo Digamos Agosto Algunas cuestiones Pero bueno Viéndolo así a ojo Marzo es un muy buen mes Después arranca De nuevo en junio Julio Y en agosto Ahí ya Hay algunas restricciones Por amor propio O hacer las paces Con gente Que te has peleado Anteriormente También El tema de la sexualidad Hay que aprender A tomarlo de otra manera Este año Y es obligatorio Scorpio Tal vez O sea Tener que pasar Algunas lecciones En base a Cómo usas tu sexualidad Con los demás Para poder Trabajar un poco Más la espiritualidad Porque está El sacerdote La estrella Como que hay Un año más bien Para que fluya Si es es Y si no es No es Es difícil Para Scorpio Scorpio dice Si es es Y si no es No es Pero es mentira Scorpio quiere todo Con complicidad Y bueno Es un año Para darse cuenta Que ya no va Más Ser tan intenso Tan intenso Hay otras maneras Muy bien Espectado Para el tema De los amigos Bueno Septiembre Octubre Noviembre Muy bien Diciembre Ya hasta Un viaje Puede ser También Evadirse O ir a hacer Alguna cosa Para las fiestas Pero bueno Me parece Un muy buen año Scorpio Un muy buen año Espero que te haya servido La lectura Comentame Suscribite a mi canal Que me sirve muchísimo Y bueno Colaborame un cafecito Que me viene bárbaro Para seguir creciendo Que yo voy creciendo Lentamente Bueno Hola Sagi Feliz 2022 Espero que este año Te traiga Mejores cosas Que el año anterior Realmente Se viene De atravesar Algunos eclipses Algunos temas Con la autoestima Sobre todo Sagitario Que ya viene trabajando Hace muchísimo tiempo Así que Sagitario Vamos a ver Que trae la lectura Anual Para vos Esto no es Astrológico Es pura Y exclusivamente Tarot Así que Si no te resuena Soltalo Obviamente Y recordá Que vos sos dueño De tu destino Dueña de tu destino Para transformar Tu realidad A tu favor Siempre Así que vamos Con enero Wow Febrero Enero Febrero Marzo Mirá que bien Pareciera Como que Fue en unos Muy buenos meses Tengo las finanzas Un poquito indeciso Un poquito indecisa Con los proyectos Con lo que uno Quiere hacer Tener Poder Marzo Tengo que porque Muchos signos Terminan Diciembre Con esta energía De La energía De elevación De irse De viaje De dejarse un poco De las cosas que hacen mal Es un año Es un año Para subir Sagi También el tema De recobrar Tu autoestima Tu valor personal Venís Lentito Lentita Pero seguro Arrancás el año Como enero Con mucha seguridad Personal De decir Bueno Este año Va a ser El año Que yo estoy necesitando ¿No? Un positivismo Positivo Y nosotros Espero que seas De los Sagitarios Optimistas Obviamente Bueno El año Arrancando lentamente Viento Tranquilo La personalidad Tranquilo Lento Pero seguro Ese es el lema Tuyo Para este año Sagi También Te estás rehabilitando Un poco Del tol Los choques Que han dado Los eclipses En tu vida El año pasado Así que Es muy lógico Que no arrancar De golpe Sino que arrancar Lento Pero seguro El año Enero Muy buen mes En febrero El tema De los enamorados En febrero Sagitario Suena como Cliché ¿No? Pero bueno Acá En febrero Puede ser que tengas Que tomar una decisión Por amor Muy claro Vas a decidir Lo que vos te dé Más tranquilidad Porque vos estás En esta personalidad De tranquilidad ¿No? De tranquilidad De lento Pero seguro Y vas a tomar Una decisión Que vas a ir Para lo Para lo que tu corazón Y tu mente te diga Digamos ¿No? No para las bajas pasiones Febrero Este Lo que simboliza Febrero También es la casa 2 Que en este caso Tiene que ver con Las posesiones materiales Así que Va a estar medio Dubitativo El tema De la platita De la finanza Va a tener que tomar Vas a tener que tomar Decisiones Por amor A tus propias finanzas También ¿No? Es un año Que atención con eso Porque hay que tomar Porque hay que tomar Algunas decisiones En base A los proyectos Que uno quiere lograr Y como lo va a lograr Entonces Hay que tomar decisiones Realmente Para Para Afianzar un poco Los recursos Y tener más ganancias Este año ¿Sí? Con respecto a lo que es Marzo Muy buen mes Muy buen mes Para las pasiones Muy bien Muy buen mes Para lo que es Sexualidad Inclusive Pero también Para que este año Vos tengas en cuenta Y tengas presente A los vínculos Que tenés cerca Al modo de comunicarte A los hermanos A los amigos A los vecinos A la gente que está cerca 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 Sanitario Siempre Atención También Igual Bueno Si querés viajar Es un año Que se va a poder Me parece Dios de largo También El tema de la familia Puede ser Que no sea El mejor De los momentos Digamos Como para Que realmente Salga todo bien Es un año Es un año Para dominar Un poco Tus pasiones Y también El exceso De optimismo Como te digo Arrancás el año Lento pero seguro Decidiendo Por cosas del corazón Decidiendo Cómo manejar Tus finanzas Todo Pero no vas a poder Controlarlo todo Así que Vas a tener Un muy buen año Porque las lecturas Se ven muy buenas Lo único que se ve Es medio conflictuado Por ahí Es en la familia En las cuatro paredes En formar un hogar En la familia propia En la familia de los demás Por ahí Algunas disputas En base a eso Pero por ideales Cosas que Algunas discusiones Puede ser que haya sido También Nuevos amores Es un año Que si estás solo Sola Es un año Para encontrar O empezar A charlar O a Renovar El tema Del corazón El modo De sentir El tema De ponerle Fe Sentimiento Al corazón Al amor De verdad De verdad Mayo Junio Son excelentes Meses Tengo a la pareja Por ahí Por ahí Te querés enamorar De nuevo Y no sé Si seguir Con la misma Pareja Que ya venías El año anterior Por ejemplo Si estás en pareja O un poco De apatía Un poco De frialdad Inclusive sexual Si estás en pareja Es medio complicado Pero si estás solo Sola Ganas de conocer Gente nueva De divertirse Atención Con el exceso De optimismo También De decir Bueno Afuera voy a encontrar Algo mejor Que lo que ya tengo Porque podés Chocarte con una pared Si de repente Estás ciegamente Confiado En que todo Va a darse Tal y cual El universo Atención Con el exceso 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 De optimismo Algunas cosas Que sonar Con el tema De las amistades De los socios No sé Si vas Tenés amigos De proyectos Por ejemplo Y todo eso Sanar algunas cosas Pedir disculpas La compasión Sagitario La compasión O sea Hay mucha energía De aire Pero los enamorados Tienen que ver Que es el amor El amor es Compasión Es sentir empatía Por el otro Si podés evitar Hacerle mal a alguien Evitar Hacer el mal De verdad Si podés ayudar A alguien A que se sienta mejor Eso sería el amor Entonces bueno Es un excelente año Para renovar El tema del corazón Para trabajar El tema de las finanzas En el trabajo Va a haber que remar Pero va a haber Algunos logros Junio Es un mes Que podés llegar A ver algunos logros También Excelente mes Para septiembre Para septiembre Con mucha Mucha acción Un exceso de entusiasmo Ya grandioso Pero es como que remonta La energía ¿No? Atención con el exceso De energía en marzo Porque ahí Si vas a tener que Viste Ir amoldando un poco El tema de la sexualidad De los recursos Poniendo Poniéndole en mente Al sexo Digamos Como Llevando la mente Para ese lado Tal vez No pensar tanto en sexo Más en amor Digamos Es un año Sagitario Atención con eso Y muy bien aspectado Entonces Bueno Ya te digo Hasta marzo Muy bien Después Algunas cosas Pero bueno Muy buen mes Atención con el exceso De optimismo Lo mismo que te digo Sagitario Espero que te haya gustado Comentame Que te pareció Suscribite a mi canal Espero que todo Se haya dado Más o menos O que se vaya dando De la mejor manera posible Hola Capri Capricornio Feliz 2022 Espero que este año Sea mucho mejor Que los años anteriores Capricornio Hace varios años Ya que viene Piloteando Los equis Y los no Muchos 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 Aprendizajes Primero con autoestima Después con Con renacer Hace muchos años Capricornio Que viene renaciendo De sus propias cenizas Así que vamos a ver Capri Enero Wow Enero Ya arrancás El año Con un nuevo proyecto Enero Febrero Marzo Bueno Enero Feliz cumpleaños Capri Corrión Porque realmente Es tu cumpleaños También en diciembre Pero para los capricornianos De enero Me parece que enero Arrancás tu año ¿No? Sí Mirá El tema de las finanzas De la casa 2 En febrero En febrero En febrero ¿En febrero volvés a retomar Algo que Que no estabas haciendo? ¿O vuelve alguien del pasado? Bueno Sale el amor para Capri También, eh Este año Más que amor ¿Sabés lo que digo Capri? Es como un arriesgarse a nuevas aventuras O a salir de la rutina Inclusive Lentamente Me parece que Uno de los mejores meses Es enero Enero En enero Arrancás nuevos proyectos O sea Hay energía de inicio En enero Después Hay un Volver al pasado En febrero Alguien vuelve del pasado Hay una propuesta Pasa algo En el amor ahí Bueno Gente del pasado Si está solo sola Que puede aparecer en febrero O viejos amigos O viejos socios O viejos familiares Alguien del pasado Puede aparecer en febrero Después En lo que es Bueno El tema de las finanzas también Atención Con el tema de la plata Podés volver a implementar Cosas que venías Implementando anteriormente Con el tema de la plata Tus finanzas O tus valores O tus recursos O volvés a obtener Cosas que habías obtenido Anteriormente Por ejemplo Pero bueno También de la mano De gente O un A nivel trabajo Se ve bien Digamos Es un año Capricornio Va a estar bien aspectado A nivel de trabajo No sé si Wow Voy a hacerme millonario Porque solo hay una sola Carta de oro Pero Capricornio El tema de A ver En marzo Va a pasar algo También es un año Que se termina en ciclo Mirá la carta que salió El mundo El mundo Capricornio Ya te decía al principio Que veníamos lidiando Con muchas lecciones De autoestima Lecciones de socios Pareja Recursos Ahora lecciones De soltar el pasado Bueno Es un año Arrancas Genero con todo Con tu cumpleaños La mejor energía Todo el febrero Puede que aparezca gente Del pasado Que te haga dudar Sobre algunas cosas O volvés a trabajar Ya te digo El tema de trabajo Este año Puede ser que puedas Trabajar nuevamente Algo que ya trabajaste antes Inclusive Finanzas Después Quiero llegar al juicio Que es la carta Que está acá Que es la carta De la casa 3 Socios Parejas No Socios no Vecinos Hermanos Todo lo que es Comunicaciones Hay un reseteo Del tema De cómo uno se comunica Hay un reseteo Dentro de lo que es Hermanos Vecinos Comunidad Cercana Viajes cortos Inclusive O que te empieces A contactar Con gente De ciudades cercanas Por ejemplo Atención con eso Marzo Marzo es definitivo Digamos Como que marzo Resurgís nuevamente Es como que Iniciás algo en enero En marzo Resurgís nuevamente Abril es un mes De muchísima acción Capri Abril es un mes De muchísima Muchísima acción También acción En el tema De familia Acción En el tema De cuatro paredes De la casa Pasa algo En el tema De la casa De modo rápido Velozmente Rápidamente ¿No? En mayo En mayo Hay nuevos inicios Nuevamente Y también Sabes lo que es mayo La casa cinco Es el corazoncito De la sensualidad De la sensualidad De como uno se enamora Así que puede ser Que te vuelvas a enamorar O que te vuelvas a enamorar De la persona Que ya te habías enamorado Anteriormente Como que Un renacimiento Un resurgir El loco Es irse de aventura Digamos Es un año En el cual Tu corazón Se quiere ir de aventura Ya sea Con la pareja Con la persona Que estás O solo Digamos ¿No? Pero se ve esta energía De volver a empezar Para mayo Puede ser Que no Que haya un renacer Si ya venías pensando A nivel sentimental En base a alguien Creo Capricornio Que bueno Rutinas Lo que es actividad física Todas cosas Que te hagan feliz Cosas que te hagan feliz Este año Vas a estar totalmente Después de tanto De aprendizaje De tanto De demostrar que sos resistente De tanto De demostrar que podés Ser responsable De tanto De demostrar que podés Hacer cualquier cosa Pero vas a tener Que arriesgarte Digamos ¿No? Muy bien aspectado También Para el tema de Ya te digo Formar familia Tener hijos Pero arriesgándose Y sin tanto Darle vuelta a la cabeza Ya aprendiste todo Ya demostraste Todo lo que tenías Que demostrar Ya está Capricornio Lo que es trabajo Muy bien aspectado Lo que es trabajo Tal vez Empezás un nuevo trabajo O volvés a trabajar De algo que ya habías Trabajado anteriormente Y esto te hace feliz O que tenés éxitos Pero me parece Que el éxito también Va a venir un poco De la mano De la familia ¿No? De formar De renovar De renovar el corazón De renovar el corazón Tal vez Julio Tal vez en julio Pase algo No tenés La mejor 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 Pero creo que Si estás queriendo No sé Conseguir un amor Vas a ir a buscarlo Y lo vas a tener ¿Querés formar una pareja? Vas a ir a buscarlo Y lo vas a tener ¿Querés? No sé La casa Rápidamente pasa algo Con la casa también Hay un renacer También Puede ser una renovación Porque el juicio Es un renacimiento Socio Pareja Yo no sé si tanto Pensar Qué quiere el otro Sino pensar más En qué querés vos Porque si vas a estar loco acá Entonces es hacerse un poco loco ¿No? Es disfrutar como niños Está la energía de los niños También Está la energía de formar pareja Y de renovar el corazón De salir al mundo Y disfrutar de las actividades Que el mundo tiene para vos Ya el mundo no es tan hostil Porque ya los de creces Ya pasaron Capri Así que ya podés Ir liberándote un poco Septiembre Es un mes medio raro Medio que vuelven Algunos temores Algunas presiones mentales Pero bueno Tranqui Tranqui Porque en octubre Volvés a recuperar todo Noviembre Atención Con el tema de Por ahí encontrar Nuevos Amigos Dentro del ámbito sentimental O nuevos Amores Dentro del círculo de amigos Hay un tema Con el amor Amigos Amigos Amor O Ser amiga De tu pareja Por ejemplo Gozar como locos Disfrutar ¿No? Creo que Capricornio Por amor Va a tomar ciertas decisiones Y si va a tener que Lo va a ir a buscar A donde pueda estar Digamos El mundo está a tus pies Capri este año Así que Al fin Capri Podemos tener Espero que realmente Todo lo bueno Se dé Recordándose los mejores meses Enero para iniciar cosas Atención con la gente Que vuelve De pasar en febrero Las hermanas Bueno Ven renacer en marzo Abril Mucho movimiento Mayo Junio Los meses Es tu un excelente año Atención con el exceso De egoísmo En julio Y con el tema De la pareja Querer que todo sea Como vos se te canta Y no pensar tanto En el otro Porque podés lastimar Inclusive A otras personas A los padres A la gente Que está con vos al lado Así que bueno Y con respecto Nuevas comunicaciones Ver todo Que fluya Todo con más amor Pero vas a lograr Lo que vos quieras Y vas a cerrar Diciembre 2022 Así Capri Espero que te haya gustado Comentarme Suscribite Y bueno Compartir un cafecito Que me viene súper bien Vamos con Acuario Acuario Porque ya se sabe Que Acuario Va a tener un año Medio complicadito Acuario es muy libre Es muy libre Es muy libre Pero va a tener a Saturno Ahí dando vueltas Sobre su signo Así que Acuario Vas a tener que ser Muchísimo más responsable Este año Te lo han que afrontar Acuario sí Es muy de cambiar Muy duranazos Pero cuando lo obligan A cambiar Ahí no le gusta Entonces Vamos a ver Acuario En dónde Va a poder darse Obviamente Recordá Que sos dueño Dueña De tu destino De tu destino Y vos podés Manejarlo a tu favor Obviamente Sabiendo las energías Disponibles Así que si una tarde suena Obviamente Podés soltarlo Acuario entonces Bueno La cuestión Acuario Que se daba Este cambio Radical ¿No? El tema de los proyectos Bueno Vamos a ir por partes ¿No? Enero Hay comunicaciones Hay un planteamiento De nuevos objetivos Hay optimismo El optimismo Va a estar Todo el año El tema es que Vas a tener que realmente Resurgir de tus cenizas Vas a resurgir Vas a empezar Con nuevas cosas Vas a tener algunos resultados Enero Joderero Marzo Y en abril Ya replanteándote Todo O sea Hay un resurgir Hay un replanteo De un montón de cosas Puede ser que se dé A nivel familia Hogar O moganza Por ejemplo O formar una familia Por ejemplo También O si estás en familia Resetear La situación En la que estás Digamos ¿No? También En el tema De la personalidad Muy comunicativo Aprendiendo A fluir Con energía Pisces Sobre todo Muy importante El tema De la creatividad Va a ser un año Que Acuario Va a estar muy creativo Muy creativa Pero Atención Con el exceso Porque se ve Como una mente loca ¿No? Se ve como una mente loca Todo el año Queriendo arriesgarse Yendo Yendo Pero Te vas a encontrar Acuario Con algunas restricciones Es importante Que sepas Que no tenés Que tirarte A la pileta 100% Sino que Nada De lo que se te prometa Que va a ser rápido Que hay ahora Va a ser Todo va a tardar Muchísimo más De lo que esperabas Este año Así que Atención con esto Acuario Vas a tener que resurgir Vas a tener que resurgir Y resetear Los planes En abril El tema De casa Familia El tema De las finanzas Puede ser que Tengas un trabajo Que te dé como Ganancias Pero más bien Emocionales Más bien al corazón Más bien felicidad ¿No? Vas a tener Retribución Feliz En el tema De finanzas Pero no se ve Energía de plata En sí Digamos ¿No? Al contrario Al contrario Y atención a octubre El mes de octubre Porque ahí puede ser Que haya una crisis Económica De cierta manera También Vas a tener que pedir Ayuda Realmente Acuario Acuario No sos súper poderoso Si sos de esos Acuarianos Acuarianas Súper optimistas Y espirituales No sos súper poderoso Vas a tener que aprender A pedir ayuda La ayuda recién A partir de diciembre La vas a recibir Así que vas a tener Que estar piloteando Pero No sobrepongas Tanto el tema De la espiritualidad Digamos ¿No? También Y el mes de mayo Es un año A ver Vamos a ir por partes Es un año para Enfocarse en querer Sentir nuevamente Vas a expansionar Tus finanzas Tus recursos También vas a tener Que trabajar muchísimo más Eh Puede ser que hasta Te enamores De tu trabajo Digamos ¿No? Si es un año Para volverse a enamorar O para ponerle Expectativas positivas Al amor Todo lo positivo Ahí Es un año También para nuevos Proyectos creativos Y nuevos hijos Hijos Esperanza de tener hijos También Muy bien expectado Después de junio Todo lo que es Rutinas diarias Ponerle amor A las rutinas diarias Atención Con algunos vicios O algunas Cuestiones de Volcar los vicios Y descuidar un poco La salud Pero muy bien expectado Para mí Para mí Esta lectura Es bastante buena El tema es que Acuario va a tener Que adaptarse A estos cambios Repentinos Que va a tener Ojo Atención Por ahí en marzo Te veas Que estés Con nada Y de repente Resurgís ¿Cómo resurgís? Ida y vuelta ¿No? Ida y vuelta En el tema de las parejas Puede ser que encuentres Una pareja Que te ayude A dar más equilibrio A poner los pies Sobre la tierra Vas a tener que poner Los pies sobre la tierra Sí o sí Por ahí en marzo Vas a estar súper volado Y después vas a tener Estas lecciones Que pueden llegar a venir Para ser más equilibrado Equilibrada Más racional Poner los pies sobre la tierra Pero es un año Para empezar a trabajar En tus propios proyectos Sobre todo Muy lindo Y el tema de la sexualidad Ahí está Agosto Atención a Agosto Y atención al tema De la sexualidad O de los recursos tuyos Que compartís con los demás Tal vez Estás compartiendo De más con gente Que no se lo merece tanto Atención a cómo recibís Cosas de los demás Acordate que es un año Que vas a tener que aprender A pedir ayuda Aguario también No siempre vos ayudas No sos súper poderoso No sos súper poderosa Así que también Sos humano Humana Y tenés sentimientos Se ven los sentimientos Se ven un poco de locura También Vas a un lindo año igual Septiembre En septiembre Ahí ya triunfos también Pero los triunfos Vienen del corazón ¿Sí? Vienen de No tanto recibo plata Sino que recibo afecto Digamos No se puede ser Meses difíciles Va a haber Por supuesto Se va a complicar Fuertemente En el tema De las finanzas De las cosas Que recibís Sobre los demás Y también En el tema De la sexualidad Por ahí Puede haber Algunas cuestiones De la sexualidad De la mente Puede jugar un poco En contra Inclusive También No solamente Que haya tradiciones De sexualidad Pero puede suceder Profesión Vocación Y eso Ya te digo Por ahí Una profesión Que no te da mucha No te da mucha plata O puede ser Que en octubre Tengas un altibajo Económico Pase algo ahí Y bueno Tienes que pedir ayuda El tema de los amigos También Alivianar cargas Fijate El tema de los amigos Noviembre Un mes pesado Con mucho estrés Así que Atención con el tema De los amigos Tener amigos Que puedan colaborar De verdad Socios que te ayuden A crecer De verdad Y no gente Que meta más peso A esa mochila Porque va a estar Pesado el año Acuario Espero que lo puedas ver Con optimismo Atención al tema De fluir Como un pez Porque es la energía La sota de copas Es tu energía Del año Y a pedir ayuda Y a dar ayuda De corazón Me parece muy lindo Para el tema del amor También Pero con la mente loca Cuidado con la mente loca Acuario Espero que te haya gustado Comentame Suscribite Y colaborame con un cafecito Que me va a venir Súper súper bien Para seguir creciendo En mi canal Por último Vamos con Pisces Pisces Los últimos Serán los primeros Así que Atención Porque este Se dice que es Tu año Pisces Se dice que es Tu año Yo igual acá En esta lectura en particular No voy a mirar El tema de los planetas Ni nada Como va a estar Cada uno Sino que es una lectura De tarot Pura y exclusivamente Bueno Atención Los piscianos Que están Que son muy Que se enroscan Mucho mentalmente Porque es un año Para empezar A dejar Las tormentas atrás Dejar de Pensar Tanto en lo negativo Dejar de Cuidado con los piscianos Que son muy evasivos Que conozco varios Cuidado con evadirse Por demás también Vos sos dueño Dueña de tu destino Así que recordá Que siempre tu destino Vos lo podés ir manipulando En base a ir trabajando En tu presente En el día a día ¿Sí? A ver Obviamente Si no te razones Soltalo Bueno Bueno Ya se ve como una personalidad De triunfo Pisces Por ahí Vas a sentirte Con el ego Un poquito grande ¿No? También Porque Júpiter No quiero decir Cosas de los que A ver Júpiter en tu casa 1 Para ascenderte pisci Sobre todo Te vas a agrandar En todo Lo que vengas haciendo Si venías Medio triste Y angustiado Se va a agrandar ¿No? Si te venías Teniendo éxito En tus cosas Se va a agrandar Digamos ¿No? Entonces Es un mes En año Sobre todo es un año En el cual vas a tener Que sanar tu mentalidad Y como vos Usas tus recursos Realmente Creo que es Sanar la mente Porque todas las energías Van a estar Muy favorables Para vos Durante este año Arrancamos Enero Con muchos triunfos La personalidad Hasta un poco agrandada Inclusive Atención Pisces con esto Cuidado con el orgullo Extremo también Pero bueno Muy interesante En base a que Vas a estar también Por ejemplo Si sos de los piscianos Que son muy sensibles Sensibilidad por demás También Marzo Que es tu cumpleaños Para muchos Se ve esta energía De necesitar controlar Las emociones Demasiada emoción Mucha emoción Este año Y el tema De la energía De cómo uno Se maneja Cómo uno expresa Las emociones Marzo es un mes Clave para darse cuenta De cómo uno Gestiona Sus emociones Pisces Muy importante El tema De tampoco Tapar Estos sentimientos Con cosas Con cosas Que no Le hacen bien A tu salud Mira El tema De la salud En junio Casa 6 También Junio va a ser un mes En que vas a tener Que dominar Tus pasiones Y el tema De la sensibilidad Ya trabajarla Sin evadir Haciéndose cargo Sintiéndolo Mucha intuición También Marzo Puede ser Que haya Mucha intuición Y en noviembre Noviembre Diciembre Demasiada Intuición La cual vas a tener Que hacer a tu favor Febrero Puede ser Que te traiga Algunas cositas Algunos recuerdos Del pasado Que sanar Va a ser tu año Que seas igual El tema De la familia Muy bien aspectado Para lo que es familia Para lo que es hogar Reconstrucción de hogar Muy bien aspectado Para recomponer Relaciones familiares Sobre todo Muy lindo Cumpleaños Fiestas Eventos Diversión Muy bien aspectado El tema del corazón Cerrando viejas etapas O logrando Algo que vos Hace mucho tiempo Que querés lograr Mayo Es un excelente mes Para obtener resultados Y a la vez También Para Terminar De lograr Esta expansión Y de sentir Que realmente El mundo Está con vos Acompañándote Durante este año Ya sea Si querés tener hijos Muy bien aspectado Para todo lo que es La parte del corazón Del amor genuino De la sensualidad De la belleza Muy bien aspectado Para tener hijos Si querés tener Muy bien aspectado Muy bien aspectado Para amar con el corazón De verdad Y cerrar viejas etapas Si venías sufriendo por amor Cerrar viejas etapas Ya en junio Se activa la pasión Ya La rutina intensa Igual Pisis Vas a tener un año Bastante activo Pero atención Julio Atención con el tema De que si querías Estar en pareja El tema de los duetos De estar mano a mano Con solo Yo y el otro Un socio Alguien con quien Comparto Alguna cosa Por ahí Eso puede ser Lo que te traiga Un poco de pesadilla Porque va a ser un año Que vas a tener que Enfocarte en vos Y en tus deseos No tanto en los deseos De los demás No tanto en como El otro quiere que te veas No tanto en como El otro quiere que seas Sino más bien Enfocándote En tu propio crecimiento Personal Porque este es el año Para vos Entonces puede ser Que lo único Que te perturbe Puede ser que no sé Exceso de demanda Si tenés pareja Exceso de demanda Del otro O entendés Pasa algo ahí Con el tema De los socios Tal vez no es el mejor De los años Para estar en pareja O vas a tener que Pasar aprendizajes Dentro de lo que es pareja Pero sí Muy bien aspectado Para volverse a enamorar Volverse a enamorar De la vida Volverse a enamorar De tus propios proyectos Volverse a enamorar De tus hijos De tus mascotas De los que tenés Meterle pasión Y garra al día a día Hermoso Pisa y contacto Después También es muy importante El tema de bajar a la tierra Porque acá ya se ve Como una energía De no sueñas tanto Y también un poquito De pie sobre la tierra Es muy importante Para equilibrar El tema de las pasiones De las emociones extensas Agosto es un muy buen mes Pero por ahí Un poco de soledad Ya te digo No sé si va a ser El mejor de los años Para tener pareja en sí Pero tal vez sí Es el mejor de los años Para por ejemplo Vivir en plenitud Con vos mismo Tal vez te toca Atravesar por momentos De estar solo Y disfrutar Realmente de corazón Con todos estos recursos Que vas a obtener Atención con el tema De la depresión También En septiembre Puede ser que No quieras O pasa algo En septiembre El tema de la espiritualidad Un exceso de espiritualidad Puede perturbar la mente Inclusive Entonces sí hay que irse Un poco a la tierra Ver el vaso El tema de la objetividad Ver el vaso medio lleno En lugar de medio vacío El tema de sanar amistades También es muy importante Y conciliar Conciliar Muy intuitivo Diciembre se termina Súper intuitivo También Mucha emoción Pisis Espero que Puedas verlo Lo mejor posible Los mejores meses Entonces son Enero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Y noviembre también Pero para el tema De las amistades De los socios De gente con la que querés estar No sé si es el mejor De los años No sé si es el mejor De los años Para viajar lejos Es mejor para viajar cerca Así que Pisis Espero que te haya gustado Comentame Suscribite Y compartime un cafecito Que me va a venir muy bien Nos vemos en la próxima